Los 6 mejores regalos de San Valentín para sorprender a tu pareja. Esta caja de regalo de chocolates es un regalo perfecto para cualquier ocasión. Está llena de diferentes variedades de chocolates Kinda, como Kinda Bueno Chocolate y Blanco, Happy Hippo, Kinda Maxi, Delice y Kinda Joy. El empaque es muy bonito y está hecho de materiales de alta calidad. Los chocolates están envasados individualmente para mantener su frescura y sabor. Esta caja de regalo es una excelente opción para los niños, parejas o amigos. Me encanta la variedad de sabores y el empaque elegante. Es un regalo perfecto para cualquier ocasión. Me encantó la cesta regalo de dulces Kinda Bueno. Esta tarta de chocolates originales es un regalo perfecto para cualquier ocasión. La cesta contiene una variedad de dulces Kinda, desde Kinda Bueno, Chocobons, Kinda Happy Hippo o hasta el corazón Kinda. Los productos son de excelente calidad y el empaque es muy bonito. Estoy muy contento con la compra y se lo recomiendo a todos. Es un regalo increíble para cualquier ocasión. Acabo de comprar la Luzon caja de fotos y estoy muy contento con mi compra. Esta caja es perfecta para guardar recuerdos especiales, ya que es un álbum de fotos creativo y divertido. Me encanta la forma en que se despiega, como una explosión de recuerdos. El álbum de fotos está hecho de materiales de alta calidad, lo que me da confianza de que mis recuerdos estarán seguros. Además, la caja de fotos es muy fácil de armar, lo que me permite personalizarla con mis propios diseños y fotos. Estoy impresionado con la calidad y la creatividad de esta caja de fotos. Es un regalo perfecto para cualquier ocasión especial. Recomendaría esta caja de fotos a cualquiera. Me encanta la quipida caja creativa Explosion Box. Es una idea de regalo perfecta para San Valentín, cumpleaños, aniversarios y otros eventos especiales. La caja es muy fácil de armar y viene con todos los materiales necesarios. Estoy impresionado con la calidad de los materiales y la cantidad de detalles que hay en la caja. El diseño es único y muy bonito. También me gusta mucho la idea de poder personalizar la caja con fotos y mensajes. Esta caja es una excelente opción para demostrarle a alguien cuanto lo aprecias. Es un regalo que seguramente recordarán por mucho tiempo. Me encanta la Emanis Rosa Eterna Caja de Joyería. Está hecha a mano con un diseño precioso y único que me encanta. Es un regalo perfecto para San Valentín, bodas de oro, aniversarios, cumpleaños y navidad. El color rojo es muy bonito y me encanta el detalle de la bella y la bestia. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy resistente. La caja es grande y espaciosa, así que es perfecta para guardar todas mis joyas. Estoy muy contenta con mi compra y la recomiendo encarecidamente. Las 12 cajas de regalo para el día de San Valentín son una excelente opción para regalar a alguien especial. Estas cajas están hechas de material reciclado, lo que las hace respetuosas con el medio ambiente. Estas cajas tienen un bonito estampado de corazón, perfecto para guardar dulces, galletas y otros regalos de fiesta. Me gusta que hay 4 patrones diferentes para elegir, lo que hace que sea fácil encontrar el adecuado para cada ocasión. Estas cajas son resistentes y duraderas, por lo que se pueden usar una y otra vez. Son una excelente opción para regalar en el día de San Valentín. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.